Hola, hola, yo soy Valentina Nadales y hoy, bueno, les voy a hablar de cómo empecé nuevamente a hacer ejercicio después de la donación de riñón a mi esposo. Miren, mi operación fue el 4 de septiembre. Yo estuve tres días hospitalizada y al cuarto día cuando llegué a la casa, yo empecé a caminar como que toda la cuadra. Una de las claves para este tipo de operación, y bueno, creo que ahorita lo recomiendo para casi todas, es que camines inmediatamente. Entonces, como yo fui operada de la paroscopia, tenía mucha distensión abdominal. Una de las cosas que ayuda con esos dolores y esas molestias es el caminar, el caminar para que los gases vayan saliendo de tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando llego a la casa? Llego a la casa, bueno, empecé obviamente todo el gran proceso de recuperación y siempre daba vueltas a la cuadra, vueltas a la cuadra, vueltas a la cuadra. Incluso mis suegros que estaban allá, si recuerdan, ellos nos fueron a ayudar un poco. Mi suegro salía corriendo para ver si estaba bien porque pues la verdad caminaba bastante. Una semana luego de la operación, Sebastián se enfermó y nos enfermó a mi suegro, a mi suegra y a mí. Entonces pues otra vez mis pocas energías que estaba recuperando se volvieron cero. Estuve enferma como una semana y ya después como que volví a retomar el tema de volver a caminar, a caminar. Un simple resfriado, pero la verdad que me pegó fuerte porque era como también como un tipo de alergia. Y bueno, me tomó mis días como volverme a compensar un poco para poder tener energía para ir a caminar. Recuerden que aunque el riñón está en la parte alta de la espalda, lo sacan por la parte abdominal, por enfrente. Entonces la verdad que sí cuesta un poquito levantarse, sentarse, acostarse. Y bueno, era como un poco incómodo. Y sumado a eso que me enfermé, pues ustedes comprenderán. Digamos que estuve así como el primer mes entre que salí del hospital, me enfermé, volví a tomar la rutina. Un mes en ese como proceso de adaptación. ¿Qué me decían los doctores? Que en ocho semanas yo podía como, digamos, estar de vuelta a la vida, a la vida cotidiana. ¿Qué pasa con el peso? Yo estaba acostumbrada antes de la cirugía que yo iba al gimnasio, tenía un buen ritmo de peso que alzaba. Y pues todo eso, no, no, no. Ellos lo que te decían es que progresivamente fueras aumentando 10 libras, 20 libras, 30 libras. Y sobre todo también, pues entender a tu cuerpo, porque tú sabes hasta dónde puedes llegar después de una cirugía tan invasiva. Una cosa importante fue que nosotros evitamos completamente las visitas. Suspendimos por un mes las visitas a la casa antes de la cirugía. Yo ya no fui al gimnasio por ese mes previo a la cirugía, porque yo me enfermé también. A mí me dio amigdalitis, estuve en antibióticos. Entonces, bueno, para evitar todo tipo de contactos y de enfermedades, pues yo dejé un mes antes de la cirugía, dejé el gimnasio. Volvemos al tiempo que nos decía el doctor, que eran entre 8 y 12 semanas. A las 8 semanas yo me sentía considerablemente bastante bien, pero sí fui bastante precavida con el peso. Porque, bueno, yo no quería tener ninguna complicación y pues el cuerpo me lo pidió. O sea, de verdad les puedo decir que me tomó mi tiempo como volver a sentirme cómoda alzando peso. Pasan las 12 semanas. Recuerden, me operé en septiembre. Octubre fue como un proceso de adaptación. Noviembre ya hacía frío, bastante frío. Y ya yo no estaba caminando fuera por la cuadra ni nada de eso. Entonces, bueno, llegó el momento. Yo tengo una bicicleta en mi casa. Llegó el momento de incorporar la bicicleta, de hacer como mi cardio allí. Una de las cosas que me costó de la bicicleta es que es estar sentada y estar como pedaleando. Y era lo que me estaba recomendando el médico porque me dijo que la elíptica, pues tenías que, o sea, era mucho más movimiento. Y que de verdad que como que la evitara, igual que la caminadora porque es el bouncing. Entonces, pues, hice, hice así. Fui incorporando 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Una de las cosas que a mí me costó muchísimo fue recuperar mi energía. Y yo no se lo atribuyo a la donación del órgano. Yo se lo atribuyo a que es una cirugía. Cualquier tipo de cirugía requiere un proceso de adaptación. Y sí, me tomó un tiempo como recobrar mis mismas energías. Yo también le atribuyo un poco a que entramos en invierno. Y pues en invierno ustedes saben la falta de sol, como la monotonía, todo, todo, todo. Hay muchos flexores que influyen. Entonces, de verdad que ese, ese periodo fue bastante adaptativo. En diciembre, cuando ya llevaba un poco más de, como que dice disciplina. Estaba haciendo mi cardio consecutivo. Me sentía un poco más enérgica. Además, me sentía que con menos incomodidad. Porque es que yo nunca tuve un dolor muy fuerte. Pero ese tema de sentirle como la incomodidad ahí. El sentarse, el pararse, el reajustarse. El que me quedara bien la ropa. Porque de verdad que sí me inflamé muchísimo. Entonces, bueno. Bueno, en diciembre me volví a enfermar. Sebastián se enfermó en el cole. Y pues me volví a enfermar. Y esa gripecita también me fue para abajo. Porque me tocó duro. Me enfermé. Y ese, como mitad de diciembre hasta mitad de enero. Pues energía otra vez para abajo. Así que otra vez. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Yo, durante tres meses, obví por completamente el gimnasio. Yo no fui al gimnasio. Por precaución. Porque no tenía ganas. Y porque no estaba en... O sea, yo no estaba buscando ese propósito de volver a alzar pesas. Y nada de eso. En enero, empecé mi primer trabajo full time en Estados Unidos. Que eso también les hablaré próximamente. Y ahí fue cuando dije, bueno. Salgo del trabajo. Y me voy al gimnasio. Ahí sí ya dije el gimnasio. Empecé mi gimnasio. Yo entreno cinco días a la semana. Fui progresivamente haciendo series de 10, 12. Tres o cuatro repeticiones. Una hora de ejercicio. Yo normalmente hago hora y media. Pero bueno, le dedicaba casi 40 minutos a las máquinas. Y 20 minutos al cardio. Y para mí eso fue suficiente para empezar. Esto se hacía enero, febrero y marzo. ¿Y qué pasó? En marzo lo cerraron. Y entonces he estado haciendo rutinas de ejercicio por videos en YouTube. Y por envíos que hacen en Instagram. Y eso es lo que me ha mantenido. Yo realmente en este momento no estoy alzando muchísimo peso. Alzó entre 40 y 50 libras. Y me siento bien. Me siento cómoda. Ya han pasado ocho meses desde la cirugía. Y obviamente pues me siento muchísimo mejor. O sea, entre el mes seis y el ocho hubo una diferencia casi abismal. Yo espero que esto les sirva. Y mi mayor regalo el día de hoy es que cada persona le toma un tiempo diferente en el proceso de adaptación. Este fue el mío. Algunos dirán que fue muy rápido. Otros dirán que fue demasiado largo. Pero este para mí fue perfecto y el ideal para mis expectativas. Yo tengo muchísimo tiempo teniendo una vida saludable. Cuidándome todo lo que como. Pero sobre todo lo que está en mi interior. Que es para mí lo más importante. No ha sido fácil el proceso de adaptación. Y es algo que ha sido muy progresivo. Pero ahorita me preguntas y estoy en un 98% de mi energía, de mi vitalidad. ¿Cuál es ese 2%? Bueno, siempre uno tiene temores. Tiene inseguridades. Pero bueno, gracias a Dios todo ha salido de una manera exitosa. Federico y yo estamos súper bien. Y bueno, aquí estamos. Hoy voy a entrenar, por supuesto, con este calorcito en Miami. Espero que esto les sirva. Si tienen alguna otra pregunta, pues déjenmela en los comentarios. Y si creen que esto les puede servir a alguien más, no dejen de compartirlo. Yo creo que de las experiencias de otros, nosotros podemos tomar lo que nos beneficia. Un abrazo. Gracias.